Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770.000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Y BTS revela título e imagen teaser para el nuevo sencillo en inglés. BTS ha revelado el título para su próximo sencillo. El 3 de agosto a la medianoche hora coreana, Big Hit Entertainment oficialmente ha revelado el nuevo póster para el muy anticipado sencillo en inglés de BTS. El sencillo del grupo, el cual se describió como una divertida canción para verano, está programado para ser lanzado el 21 de agosto, antes del lanzamiento del siguiente álbum de BTS. De acuerdo con la colorida Nueva Imagen Teaser, el título del próximo sencillo de BTS será Dynamite. ¿Estás emocionado por el nuevo sencillo? Y V de BTS se convierte en el primer artista solista coreano en alcanzar el número uno en las listas de canciones principales en iTunes de Japón con una canción no japonesa. V de BTS ha batido otro récord con su banda sonora para Itaewon Class, el tema de composición propia Sweet Night. En julio, Sweet Night se convirtió en la canción con más números uno en las listas de iTunes Top Songs en todo el mundo, siendo número uno en 105 países en ese momento. El 1 de agosto, Sweet Night alcanzó el número uno en la lista de las mejores canciones de iTunes de Japón, que es conocida como una de las listas más difíciles de alcanzar, el puesto más alto con una canción extranjera que no se promociona en Japón. V ahora es el primer solista en la historia en tomar el lugar en la lista de las mejores canciones de iTunes en Japón con una canción lanzada en Corea. Desde el 2 de agosto, Sweet Night ha encabezado la lista de las mejores canciones de iTunes con un total de 112 países, incluidos 8 de los 10 principales mercados de música de todo el mundo. Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Australia y Brasil. iTunes no ofrece servicios de música en Corea del Sur y China. Los 10 principales mercados de música se basan en el Informe Global de la Música en 2020 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFI. Según World Music Awards, V es el primer solista asiático en alcanzar el número uno en todos los principales mercados de la música de iTunes. Felicidades a V y ARMY. Y ARMY comparte sus secretos para ser mejor rapero. Los chicos de BTS sostuvieron una charla con sus fans en la actividad online Tal Ever. Las intenciones fueron a través de una transmisión online de que ARMY pudo ver sus preguntas para el grupo de K-pop. Namjoon es uno de los cerebros del grupo. El idol desde muy pequeño disfruta leer y pasar su tiempo concentrado en grandes historias. Otras de sus pasiones son la música y él encontró el rap como una manera sincera de expresarse. El originario de la ciudad de Il San Gu en Goyang, Corea del Sur, es muy creativo. Sus discos con BTS y los mixtapes del miembro de los Bangtan Boys lo demuestran. Así que los fans estaban muy intrigados sobre sus técnicas para la composición y el rap. El MC de Online Tal Event cuestionó a REM sobre sus habilidades en el rap. ¿Cómo alguien puede mejorar en el rap? Dicen que la práctica hace al maestro. Y la respuesta del líder de BTS fue Esa es una pregunta difícil. Cuando era joven practicaba mucho mi pronunciación. No solo es practicar y escribir letras. Otra de las preguntas que Namjoon contestó en BTS Online Tal Event fue Si no estuvieras en BTS, ¿qué tipo de trabajo estarías haciendo ahora? Creo que tendría que ir a la universidad y encontrar un buen trabajo. Namjoon lució muy emocionado de poder hablar con ARMY de todo el mundo. El intérprete de Tokio portaba un traje negro y un sombrero que impedía ver el tono de su cabello. Seguramente se trata de una sorpresa para las fans, ya que BTS encuentra pocos días de presentar su primer single comeback. Y BTS presenta a Teeny Tan, sus nuevos personajes animados. El día 30 de julio, BitHit Entertainment presentó formalmente el nuevo proyecto de la agencia, Teeny Tan. Son siete personajes animados inspirados en las personalidades y gustos de los integrantes de BTS. Un video introductorio publicado en la cuenta oficial de Teeny Tan, guión bajo oficial en Twitter, fue la forma en la que la compañía de K-pop reveló todos sus adorables diseños de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, RM, B y Suga. Para que conozcas mejor a los miembros de Teeny Tan, te mostramos los perfiles de cada uno, así como las características que los identifican. No olvides compartir en los comentarios cuál es tu personaje favorito de Teeny Tan. RM. El personaje de Teeny Tan inspirado en RM lo define como inquebrantable ternura. Sus características son la constancia, la destrucción, es inteligente y un pensador rápido. Jin. El personaje de Teeny Tan inspirado en Jin lo definen como worldwide cute. Las características de este lindo personaje son hace chistes y bromas de papá, es responsable, una explosión de risas y el alma de la fiesta. Suga. El personaje de Teeny Tan inspirado en Suga es Sweetie with Swagger o Dulce con Swag. Sus características son es honesto, muy creativo, la previsión, tsundere y relajado. J-Hope. El personaje de Teeny Tan inspirado en J-Hope lo llaman Little Hope Ride o Una Pequeña Esperanza y es un líder en el baile. El aprendizaje rápido hace efectos de sonido y es muy talentoso. Jimin. El personaje de Teeny Tan inspirado en Jimin es un angelito encantador y algunas de sus características son es muy considerado con los demás, es un chico moderno, artístico, demasiado trabajador y perfeccionista. B. El personaje de Teeny Tan inspirado en Taehyun es un oso bebé precioso y algunas de sus características son es visual, generador de talento, tenaz, expresivo y de espíritu libre. Jungkook. El personaje de Teeny Tan inspirado en Jungkook es Adorable Golden Baby y algunas de sus características son tiene mucha confianza, su talento es la paciencia y siempre apunta hacia el cielo. Y la línea magna de BTS lanzó a los ARMY un frenesí de spoilers de coreografía y esto es lo que realmente fue. No fue un spoiler, ¿no? Durante una reciente demostración japonesa, la línea magna Jimin B y Jungkook fueron vistos con el mismo gesto, convenciendo a ARMY al 200% que deben estar preparando una coreografía para el lanzamiento único el 21 de agosto del 2020. Pero los ARMY más cercanos observaron la coreografía. Cuanto más familiar parecía, fue entonces cuando los ARMY de Ojos de Águila se dieron cuenta de que esto es en realidad de un episodio de Infinite Challenge, donde los anfitriones intentan ganar el desafío del miembro más masculino. El anfitrión, No Hongchul, hizo esta pose para presumir su masculinidad y debe haber causado una gran impresión en la línea magna. Los ARMY finalmente descubrieron que el mismo episodio tuvo una repetición ese mismo día y no podrían dejar de reírse de sí mismos por ponerse nerviosos y de BTS por estar obsesionado con el gesto. Algunos comentarios fueron Y aquí hay tres métodos que los fanáticos sasen usan para encontrar información sobre sus idols del K-pop. Algunos antiguos fanáticos sasen compartieron algunos de los métodos que usaron. Los fanáticos sasen invaden la vida privada de los idols del K-pop y algunos pueden preguntarse cómo pueden encontrar información personal sobre sus idols. Aquí hay una lista de algunos de los métodos que usan los fanáticos sasen para encontrar información de los idols del K-pop. 1. Redes sociales Las redes sociales son una herramienta común que los fanáticos sasen usan para encontrar información. Una actividad común que hacen los fanáticos sasen es tomar el mismo vuelo que sus idols favoritos. Un reportero de noticias una vez encubierto para descubrir cómo los fanáticos sasen podían encontrar información como esta, el periodista descubrió que había varias cuentas de Twitter que vendían información de asientos de idols por una pequeña tarifa. Tan pronto como el periodista transfirió el dinero, se dio la información de vuelo y el periodista también especificó con las personas que manejaban estas cuentas eran empleados del aeropuerto debido a la velocidad y precisión de la información. Los fanáticos sasen también acechan las cuentas en redes sociales de sus celebridades favoritas, así como las cuentas del personal cercano a esta celebridad, para averiguar dónde están. Una vez un canal de YouTube llamado Korean Scooter TV entrevistó a un ex fanático sasen y compartió en redes sociales que era la forma principal de obtener información sobre sus idols. Dos fanáticos sasen que comparten información entre ellos. Un método común que usan los fanáticos sasen para compartir información entre ellos es este. Un ex fan sasen de BTS compartió cómo eventualmente se convirtió en una fuente de información para otros fanáticos sasen. Pronto me convertí en una fuente confiable de información sobre los idols del K-pop y comencé a ganar bastante dinero vendiendo su información. Con el dinero que obtuve me ayudé para seguir a mis idols incluso a los lugares para obtener aún más dinero. Tomé muchas fotos privadas y videos que ahora he eliminado. La youtuber Sherisa Moy también entrevistó una vez a un antiguo fanático sasen de BTS y compartieron que es bastante común que los fanáticos sasen recopilen y compartan información. Pregunta, ¿cuándo eras una sasen qué hiciste exactamente? ¿Los acechaste? ¿Vendiste información privada? Respuesta, sí, prácticamente vendimos algo que podíamos encontrar. También intercambié mucho material sasen con otros sasen. Compré vuelos ilegales, compré fotos ilegales, fotos privadas, información privada, números de teléfono privados. Cuanta más información tengas, más anhelas y también puedes venderla a otros sasen. No se gana bien, pero es un buen dinero. Es un buen dinero de bolsillo. Contrariamente a la creencia popular, nosotros los sasen no somos un grupo exclusivo. No es difícil de encontrarnos o encontrar información filtrada. Todo lo que necesitas es conocer a una fuente confiable sobre el tema del acecho. Hizo un par de cosas de las que no estoy muy orgulloso. Lo peor que se me ocurre es tomar los mismos vuelos que BTS. Número 3. Obtener trabajos que ayuden a encontrar información. Los fanáticos sasen incluso pueden obtener trabajos que les ayuden a encontrar información personal sobre sus idols. Como trabajar en una compañía telefónica para encontrar el número de teléfono de ciertos idols. O trabajar obviamente en la empresa. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Y el álbum Up The Soul 7 The Journey se convierte en el primer álbum de un acto coreano en 9 años. En superar 600 mil ventas en Oricon. Es el primer álbum de un acto masculino coreano en la historia en lograrlo. Y en la última edición del periódico de automóviles de Hyundai se menciona que desde que BTS son los embajadores, el grupo ha probado diferentes modelos de sus autos. Después de una reciente filmación, Taehyung compró el modelo Genesis G2080 y el auto cuesta 70 millones de wons. Esto es casi 60 mil dólares. La gama de autos Genesis G80 está dirigida a personas mayores. Por lo que Taehyung podría haberlo comprado para sus padres o algún otro familiar. Y es importante preguardar la próxima canción de BTS en Spotify. Esto ayudará a aumentar el impacto y tiene más posibilidades de entrar en los playlists populares. Y V llamó la atención en el making of tras las cámaras del video musical Boy With Loop. El y Joby pasaron mucho tiempo riéndose mientras creaban su propia coreografía con las manos para un segmento del video de V. Y también hizo una divertida coreografía para la parte del rap de RM. Y el episodio 2 y el detrás de cámaras de dicho episodio para In The Shoe BTS Bear está bajo revisión.